Desde el cielo me acompaña En este día tan especial hasta el cielo elevo mi voz Para cantarle esta canción a mi querida madrecita Como te extraño madrecita, soy yo tenerte a mi lado Como te extraño madrecita, soy yo tenerte a mi lado Como me duele mi corazón, este vacío en mi vida Como me duele mi corazón, este vacío en mi vida Aquel breve de septiembre, cuando el aparato Soy el último latino de tu corazón Como me duele, allá en el hospital el brillo espejo Mirando al cielo la inmensidad, te busco siempre sin descansar Espérame mi madrecita, que muy pronto vengo hacia ti Para todos aquellos que no tenemos nuestra madre en esta tierra En este día tan especial hasta el cielo elevo mi voz En este día tan especial hasta el cielo elevo mi voz Para cantarle esta canción a mi querida madrecita Para cantarle esta canción a mi querida madrecita Para cantarle esta canción a mi querida madrecita